La verdad, no recuerdo haber ido al dentista yo de chiquita, pero bueno, a ver, vamos a entrar, bienvenida, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Sí, mira, desafortunadamente, al igual que tú, a mí yo tampoco recuerdo en la infancia que me han llevado al dentista. Poco a poco, como han ido fomentando, se ha ido fomentando a los papás el tener más prevención dental, ahorita actualmente ya es recomendable llevar a los niños a partir de los tres años de edad. ¿Por qué? Dices, es muy chiquito, que son dientes de leche, son dientes de leche. O no tiene lares, no tiene nada malo, pero eso es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente. Son dientes de leche, o mejor dicho, piensen que por ser dientes de leche no necesitan ir al dentista, porque se le van a caer y hasta que salgan los de adulto lo llevo. Esos son los buenos. Esos son los buenos, exactamente, esa palabra exacta es la que dicen, esos son los buenos. Los dos dientes son buenos, los dos dientes son importantes, ¿por qué? Porque los de leche es lo que van a hacer que los permanentes salgan en su lugar y que los permanentes no salgan dañados. Hay niños que no los atienden desde chiquitos, traen caries, caries de biberón, caries rampantes, de todo tipo, de caries infantil en dientes de leche y perjudican a los permanentes. O bien, pierden dientes de leche antes de su tiempo de que se deben de caer y a la hora que salen los permanentes no tienen la guía para salir y por eso salen todos amontonados o en mal posición. Por eso es sumamente importante empezar a prevenir la visita al dentista. Oye, ¿cómo le podemos hacer para que el niño quiera ir al dentista? Yo he escuchado muchos niños y es más, hasta adultos que dicen, ay, no voy al dentista porque me da miedo. Exactamente. Pues mira, aquí depende mucho de los papás. Yo creo que desde casa debemos empezar a fomentar el cepillado dental, empezar a decirle lo importante que es cepillarse los dientes, el empezar a enseñarle videos donde hay muchos videos infantiles donde salen con figuras más animadas, de caries, de lo que pueda pasar. Hasta caricaturas, ¿verdad? Sí, exactamente. Con la canción. Hay una canción, exactamente. De hecho, yo tengo un niño de cinco años, ¿verdad? Que por cierto, si me permite, le voy a mandar saludos a Alonso. ¿Cómo se llama tu hijo? Alonso. Alonso, ¿nos estás viendo? ¿Te cepillas viendo los dientes? Yo tengo un sobrino que se llama Saeed. Saeed, ¿me estás viendo? ¿Te cepillas bien los dientes? Si no, te lo voy a llevar. Sí, por favor. Sí, es bien importante el que se cepille desde casa empezar a fomentar eso y después platicarle en casa, decirle te voy a llevar al dentista para que revise tus dientes. Con las caricaturas y todo, el niño ya va a llegar preparado, pero eso depende de la casa. Ya estando en la consulta, ya depende del dentista que empiece a ganarse poco a poco al niño, ¿verdad? Con algunos juegos, calcamonías o cosas así que le puedan llamar la atención y empezar a hacer su primer visita, que es solamente aplicación de flúor y checar que todo está enorme. ¿Sabes lo que sí he visto? Y es que para los niños, pues hay como muchas cosas en el área del supermercado, de si el cepillito con un dinosaurio, con una princesa y también he visto pastas dentales que tienen sabor. ¿Eso está bien que lo usemos o no lo recomiendas? Sí, realmente cualquier pasta, mientras el niño le guste, la pueda usar para el que sea motivación para él, para cepillarse, está perfecto. Hay algunas pastas que ya en consulta se recetan con cierta cantidad de flúor, dependiendo cada niño, pero yo le digo a las mamás, el cepillo que les coja, con la pasta que les coja, siempre y cuando sea para niños. No hay que ponerle pasta de adulto a los niños, ¿por qué? Porque... ¡Ándale! Eso es bien importante. Eso lo sabía. Porque la pasta de adulto, al traer mayores cantidades para dentadura de adulto, como el hombre lo dice, les puede llegar a afectar cierta... Pues les pica mucho porque a veces que traen mucha menta o cositas así de sabores muy fuertes, la pasta le puede hacer daño al niño, no con gravedad, sin embargo sí puede perjudicarlo un poquito. Entonces yo siempre le digo, no le des tu pasta, compre la que veas en el supermercado, la que más le guste a él y que le motive a cepillarse los dientes. Tú siempre nos dices que los adultos debemos ir al dentista al menos... Dos veces. Dos veces al año. O sea, cada seis meses tenemos que ir a hacer nuestra limpieza. ¿Los niños también es? Es igual, es igual. Dos veces al año que vaya a su revisión cada seis meses. En ocasión cuando son muy pequeños, como aunque la mamá se preocupe o el papá se preocupe de cepillarle muy bien, siempre traen placa dentobacteriana porque no se dejan. Sí, está complicado. Están muy chiquitos, está chiquita, entonces ya cuando le ibas al dentista y el dentista elimina el sarro que no pudieron quitar en casa, pues eso ayuda a tener una salud sana que, déjame mencionar, que a los 12 años de edad es cuando terminan de tener dientes de leche. Entonces, imagínate, de los tres años de edad a los 12, pues mucho tiempo el que va a traer esa dentadura y si no la cuidas, pues empieza a pasar el tema de las caries, otro tipo de problema. Yo recuerdo justamente haber ido al dentista por primera vez como a los 12, 13 años y ya traía dientes chuecos. Exacto. Entonces, muy probablemente por ahí fue, oye, ¿y también a los niños chiquitos que se quitan los dientes? Que se quitan los dientes. Y quedó ahí un pedacito de diente detenido y lo pueden arrancar sin problema, no le pasa absolutamente nada. Pero ya desde ahí se puede estar monitoreando cómo va a venir la dentadura de adulto y evitar la ortodoncia ya más grande. Como dices tú, ya fui a los 12 porque ya traía los dientes chuecos y ya la mamá dijo, déjame, voy a atenderla. Sin embargo, si te hubieran prevenido, a lo mejor el tratamiento de ortodoncia hubiera sido menos tiempo o menos doloroso. Porque ya cuando llegan ya tienen que hacer extracciones y otro tipo de cosas. Entonces, ¿es leyenda o mito urbano de que si te lo jalas con un hilito, si muerdes la manzana, te sale chueco? Sí, no es cierto. Bueno. La gente ya trae el destino si está chueco o no está chueco, sí. Muchas gracias por venir con nosotros, recuérdame tus redes sociales. En Instagram estoy como la doctora Jessica Martínez, arroba el dentalfil, yo en bajo. Te voy a llevar a mi sobrino, ¿eh? Gracias, claro. Ustedes no se vayan, vamos al otro lado del estudio porque tenemos más contenido con mi compañera Claudia.